Pues tenemos que hablar de las fiestas de San Antolín y de un acto, de un acontecimiento que tiene lugar todos los años, como es el memorial José María de la Fuente de Pinturas, que ya cumple el 36 aniversario. Esta noche contamos con la presencia del presidente de la Asociación Taurina Cultural Los Cortes, Carlos de la Fuente. Buenas noches. Buenas noches, Javier. 36 ediciones, este año 2016, ¿no? Se dice bien, se dice bien pronto. Vamos a retotarnos un poco los inicios. Hace 36 años, ¿cómo empezó todo esto, Carlos? Cuéntanos. Pues mira, pues empezó en cafetería Lloboi, había muerto mi abuela, Paula, y bajamos mi hermano José y yo a Lloboi, y estuvimos con Manuel Barrocal, que era el presidente de la Panda de los Golfos, y le comentamos, nos gustaría, fue en tres o cuatro días, nos gustaría hacer esto en homenaje a mi abuela y en homenaje a todos los cortadores que pasan por el corso de la Raval. Pues bueno, pues consistió en hacer una placa y así fue como empezó el primer premio Paula, que fue en 1981. ¿Recuerdas quién ganó ese primer premio o no? Pues sí, sí. Además, buenos amigos míos, de la familia Galendo y hermano de Toñete, Fernández. La verdad es que fue fenomenal, fue un festejo fenomenal el que se dio en esas capeas y este chico demostró un arte excepcional y por eso se le concedió el primer premio. Hablamos de cortadores que tendrán ahora 60, 65. Pues es que yo la edad me pierdo ya en la edad, para mí siguen siendo jóvenes y les sigo viendo casi igual que en sus buenos momentos. La relación prácticamente es muy buena, es de total amistad y la verdad es que les sigo viendo igual. Si hablamos, por ejemplo, que han pasado 36 años, que tuviera, que tuviese 30, 25, pues hablamos de gente de 65 años. Y también que sería, puede ser abuelo perfectamente, exactamente. Sí, sí, sí. Y después de aquel primer año, hubo un momento que se cambió, se dejó de ser premio Paula y ya pasó a llamarse José María de la Fuente de Pinturas. ¿Qué año fue eso? Pues fue cuatro años después. Cuatro años después falleció desgraciadamente mi hermano y cambiamos el nombre de premio Paula a Memorial José María de la Fuente de Pinturas. Y ya se ha mantenido hasta la actualidad. Hasta la fecha. Cuéntanos, año 2016, ¿actos que tenéis preparados de cara a lo que va a ser el memorial de este año, Carlos? Bueno, pues los actos consistieron ya, empezamos hace una semana, empezamos con la presentación del cartel y el poeta medinés Mariano García, que también es presidente de honor de esta asociación, pues estuvo haciendo un breve comentario de cómo era esto, de cómo había existido, cómo existe y cómo se había remitido a todo el mundo taurino. Bueno, que claro, decía que no habían venido casi a aprender, sino prácticamente a copiar. Y bueno, pues yo creo que unos han venido a aprender, otros han venido a copiar. La verdad es que estamos muy a gustos y muy contentos con lo que se ha logrado, con lo que hemos logrado la asociación taurina, los cortes, y lo que hemos logrado al mismo tiempo Medina del Campo, puesto que somos y estamos asentados en esta localidad, también fuimos a Madrid para fomentar esto, lo hicimos cuatro tardes en Madrid, fuimos a Sevilla a dar una conferencia y creo que también fuimos a colaborar a Medina de Río Seco y a Arroyo de Ojanco, no, a Arroyo de Ojanco, no, perdón, a La Rioja, ya no me acuerdo exactamente el pueblo, cuando se hizo allí por primera vez, querían que estuviéramos presentes y allí estuvimos presentes. Se nos ha requerido en muchísimos sitios, han querido que fuéramos empresa, nosotros como trabajamos de forma totalmente altruista, nunca hemos cobrado una peseta, un duro, un euro, por ningún motivo, y sí que lo hemos querido fomentar desde Medina a todos los sitios, para que en todos los sitios lo hagan, date cuenta que luego después, por mediación de Emilio Morales Jiménez, presidente de la Peña del Siete, pues también se dirigieron a él para que lo hiciéramos por Sudamérica, por México, Venezuela, ¿sabes? Colombia, por varios sitios, y nosotros dijimos que no, que ya teníamos una u otra profesión, que no era de empresarios taurinos, y que esto lo hacíamos totalmente en Medina del Campo. Y también, tal es así, son cosas que me voy acordando un poco por encima, se pusieron en contacto conmigo desde Japón, para que nos trasladáramos a Japón, a una localidad de Japón, para también hacer esto. Sería infinidad de cosas, bueno, verdaderamente la historia son 36 años, y creo que está recogida, si no es toda, casi casi toda, el 99% está recogida en imágenes y en escritos, tanto de intelectuales como de los propios aficionados, los propios toreros a cuerpo limpio, como son los cortadores, como las empresas que por aquí han pasado, y las empresas que se han dirigido a nosotros, pidiéndonos la colaboración, y hemos colaborado como fue también Zaragoza, que también aquí vino, sería infinidad de cosas, pero la historia está ahí recogida, si alguien quiere verdaderamente, o en alguna ocasión tienes el gusto de dedicarnos a un programa, pues no dudamos en traer aquí el historial y repasar un poco verdaderamente, porque de memoria, pues claro, se te escaparían un montón de cosas, pero el memorial está ahí, el premio nacional está ahí, y Medina del Campo, todo el mundo sabe dónde está, sobre todo, sobre todo los toreros, que para mí es la base esencial, los cortadores que son auténticos toreros, saben y conocen, y creo que se les puede preguntar perfectamente a los de antes, a los de ahora, y a los que están por llegar, cuál es el memorial José María de la Fuente Pintura, y lo que significa para ellos, está por supuesto comprobado que sin esto, pues no habría nada. Carlos, ¿cuál es el sentimiento que tienes ahora mismo? Porque yo, por ejemplo, viendo imágenes del año pasado de Medina del Campo, vi una plaza que no llegaba a media plaza, hablamos de un poco más de un cuarto de plaza, para ver un concurso de cortes, ¿qué sentimiento tienes cuando tú has conseguido hacer que la gente, por la noche, hiciese colas con colchones, con sofás, como si fuese un acontecimiento, para conseguir entradas, que incluso yo creo que llegó a haber hasta reventa, alguna vez, cuando vosotros organizáis el memorial. Sí, varias veces ha habido reventas, además, muy caras. ¿Qué sensación tienes de que, por ejemplo, con vosotros, se llenaba el coso medirense, y es más, se llenaba el coso medirense cuando eran 10.000 localidades, porque ahora estamos hablando de poco más de 6.000, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ver un cuarto de plaza, ¿qué sensación te queda? Pues mira, yo la sensación, si me permites, quisiera omitir la sensación que tengo, quisiera omitirla porque yo tuve que mandar un comunicado a un montón de cortadores, a la mayoría de cortadores, diciendo que nosotros nos dedicábamos a hacer este premio, este memorial, como verdaderamente lo habíamos estado haciendo antes a festejo único, y ahora pasaba, pues, en las capeas. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, ya hicimos una rueda de prensa, es un momento cuando dijimos, no queremos hacer el memorial a festejo único, vamos a hacerle en las capeas. ¿Por qué? Los motivos se dieron allí, pero yo no tengo ningún inconveniente en volverlos a decir. Y te cuento esto porque viene en relación a lo que tú me dices. Quiero omitir mi opinión a por qué ahora mismo, pues, pasa lo que pasa, que este no es el mismo premio. Para empezar, digamos que no es el mismo premio, no es prácticamente nada igual, a pesar de que quieran asemejar o decir que esto es una continuación. No, aquí no hay continuación. Aquí esta asociación dejó de hacer el memorial a festejo único en 2006, y se limita a hacerlo en las capeas. O sea que el festejo que ahora mismo se hace en Medina del Campo, un año con el nombre de una forma, otro año con el nombre indistintamente de otra forma, cada año, digamos, que cambian o intentan cambiar, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacíamos. Porque nosotros dejamos de hacerlo precisamente porque los ayuntamientos, pues, dentro de la colaboración que dicen que hacían, pues ahí está, y te digo por eso que podemos remitirnos a la historia, que todo está escrito y todo se puede leer. Los toros que nos prometían nunca venían, o casi nunca venían, no siendo a excepción de algún ayuntamiento con la suficiente capacidad y con las ganas de hacer las cosas bien, bueno, pues entonces traíamos toros acordes o novillos acordes. Otros ayuntamientos delegaban los alcaldes en algún concejal de turno, no sé, o en empresarios, y esto era la casa de la tía Berreta. O sea que aquí íbamos a ver el sorteo por la mañana en la plaza de toros y había unos toros que ni los mismos veterinarios les daban de paso. Luego nos decían, nos vendían también la burra, no, va a venir otro domingo, no os preocupéis. Luego esos toros salían por la tarde para que fueran toreados por los toreros. ¿Y qué pasa? Que el público pagaba, y el público tenía que exigir, como puede exigir siempre que se pague. Entonces el público decía, ¿pero qué es esto? Los primeros que lo decíamos éramos nosotros. Era una verdadera vergüenza y por eso dijimos, entre otra serie de cosas que dejábamos de hacer, este festejo a festejo único. No queríamos engañar a nadie, porque como nunca cobrábamos, es más, siempre nos ha tocado poner económicamente, y con la colaboración de muchas empresas, poder solventar esto y poder llegar hasta donde hemos llegado, pues no queríamos dar lo que te decía antes, engañar a nadie. Sí, porque mucha gente de Medina, Carlos, pensaba que vosotros, a cuenta del memorial del libro que publicabais todos los años, bueno, pues que poco más que tenías dos o tres barcos o dos o tres aviones, económicamente estabais ahí bien, ¿no? Ahí está un libro que se editaba hasta ese año, hasta 1995, con la ayuda de todos comerciales, que todas las casas que íbamos a pedir ayuda, la mayoría no la daban, y bueno, si se sacaba uno, pues se podían hacer 20 libros, si se sacaban dos, pues se podían hacer 40, y esos libros gratuitamente se distribuían en Medina del Campo, y se distribuían, que ahí está correos, por cajones, cajones grandes, pues no solo en España, sino en el extranjero, por eso se ha dado a conocer el memorial, no solo en España, sino en el extranjero, en todos los sitios del mundo, donde no llegaba un libro, llegaba un cartel, o sea que ese era el trabajo que los miembros de esta asociación y sus colaboradores, pues hacíamos totalmente, totalmente, sin cobrar un solo céntimo. O sea que no soy millonario, se acuenta del memorial, ¿no? No, no, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Hablamos de este año, antes decías, año 2006, ahí hubo un cambio, ¿no? Ahí decidimos ya dejar de hacerlo a festejo único, para pasar a hacer una escapea de los encierros, y de repente, una vez más, dais una vuelta de tuerca, porque los encierros, las capeas, pues ni pu ni fa, y de repente, pues oye, habéis puesto ahí a los cortadores mejores que había en España, que venían a las capeas, ¿no? Y habéis conseguido que las capeas, de nuevo, pues tuviesen un interés para la gente que se acercaba por la mañana, es algo que antes no había, ¿no? Pues sí, la verdad es que la gente se desengañaba, porque he visto lo que veíamos, o lo que vemos, ahí están estos últimos cinco años, que todo está grabado, como antes te digo, y yo además confeccioné una, digo, por lo sucesivo, digo, veremos a ver lo que pasa, y yo lo tengo grabado, tengo pues tanto lo que editáis en televisión, vosotros, como los muchos aficionados, pues me han ido regalando cintas, y lo tengo todo recopilado, que se puede también hacer un juicio perfecto de cómo son los encierros, cosa que yo tampoco personalmente quiero opinar de ellos, porque yo en su momento dejé de ir a ver los encierros al campo, y ahora me limito a estar en una calle cerca de la plaza de toros, o a la entrada del encierro, lo veo, y luego me voy a las capeas, que es donde tengo que enjuiciar a esos auténticos toreros a cuerpo limpio, como son los cortadores. ¿Por qué las capeas antes no iban? Porque la gente se había desengañado, porque para ver toros que venían reventados prácticamente de 3, 4, 5, un montón de kilómetros de ida y de vuelta con la lengua fuera, o sea que verdaderamente de pena o vergonzoso, pues esos toros a lo mejor salían. ¿Qué cortes tenían? Pues no tenían un solo corte, porque no podían tenerles. La prueba está que muchos chicos han protestado en la plaza, digo chicos, con todo el cariño del mundo para estos toreros. Pero bueno, pues todos estos, ¿qué pasa? O sea que tenían que protestar, ¿cómo no van a protestar si ellos quieren hacer una suerte? Y un animal que verdaderamente ya con el presupuesto que ha metido un ayuntamiento como el de Medina para comprar los toros resulta que no reunían ni un mínimo de garantías para hacer esta suerte, pues resulta, ¿cómo no van a protestar en la plaza de toros? ¿La gente cómo va a ir si no ve ningún espectáculo? Pues todas estas cosas se van perdiendo y al final, como perdimos a Antonio, pues si Dios no lo remedia o que verdaderamente tiene que remediarlo o no lo remedia, pues pasará San Antolín como San Antonio, que nos quedaremos a tres menos cuartos. Menos mal que gracias a Dios tenemos una feria renacentista que si el pueblo sigue apoyándola, pues a lo mejor nos tendremos que quedar solo con la feria renacentista porque gusta a todo el mundo. Este año 2016, que es lo que te voy a comentar antes, ¿los encierros de mañana solamente es cuando juzgáis o también el de por la tarde que tenemos? No, no, solo juzgamos los encierros, digamos, tradicionales, que son por la mañana, a pesar de que tradicionales antes eran tres, ahora pueden ser cuatro o cinco, tampoco quiero entrar en el tema, pero solo los encierros matutinos de por la mañana. ¿Han confirmado ya cortadores que van a venir a Medina o no sabéis nada? Vosotros no sabéis, ¿no? Nunca, nunca pido yo ya confirmación para esto, no, 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 aquí viene con total libertad quien viene, la prueba está que hay muchos cortadores que vienen exclusivamente a verlo, porque ya por la edad pues no quieren tampoco arriesgarse en las capeas ni en ningún otro festejo así, y vienen por acompañar y por hacer, bueno, pues por poder tomar un vino o tener conversación o con miembros de la asociación o con otros compañeros que actualmente están en activo. Y a ti se ha dado el caso, Carlos, que estás juzgando, por ejemplo, y no sabes quién es el cortador, vaya corte más bueno, y tener que preguntar, indagar, porque es una persona que te ha sorprendido, porque una persona que no la ha conocido y de repente ha dado unos cortes extraordinarios, ¿está pasado eso? Muchísimas veces, muchísimas veces, ahí está la prueba de la honradez del jurado, muchas veces si no hemos localizado a algún amigo, algún cortador o alguna persona que esté en el ruedo por el medio del móvil para que le pregunte los datos, porque claro, ahí no, hasta que el jurado no se reúne y califica y cualifica todos los cortes que se han dado durante los ocho días de San Antolín, pues tampoco es el resultado, pero sí se tiene que poner en contacto para cogerle la dirección y los nombres que tiene. En una ocasión tuvimos que salir a un cortador, al finalizar el festejo, a esperarle a las puertas de la Plaza de Toros, este cortador me parece que era de la Ejos y luego ha sido un cortador muy nombrado en el Madrid, porque me parece que está fincado en Madrid. Este año, 2016, tenemos cuatro encierros para la mañana, que son los que vais este año a juzgar, en los memoriales de la Fuente de Venturas. Carlos, yo no sé, pero ¿estás viendo ahora mismo a los medinenses, a los cortadores de Medina del Campo, que les ves con un nivel extraordinario? ¿Ha habido épocas un poco mejores? ¿Cómo te parece? Digo, los que hay ahora mismo, los que están en pleno… Yo creo que los cortadores del nivel siempre le han tenido otra cosa, son sus motivos personales, o la tarde que tengan o la mañana que tengan para salir, pero yo creo que el motivo, el motivo y el arte, la torería siempre lo han tenido todos, hasta los veteranos, hasta los que no se meten hay un momento, pues que quieren, como hacía el Chato, como hacía el Belfo, son de las personas que van, dicen, no, no, si es que este viene solo, como yo te decía antes, viene a verlo, va a estar con los amigos, pero llega un momento que le entra el hormiguillo, no se puede contener y sale y ha dado dos o tres cortes o ha toreado a un novillo, verdaderamente de forma excepcional, o sea que yo a los cortadores siempre les he visto como auténticos toreros, no me cansaré nunca de decirlo, sean de Medina o sean de fuera, para mí son todos iguales y en esa consideración les tengo. Lo que parece que a lo mejor puedes decir, como son 36 años a frente de este memorial, decir, bueno, pues mira, yo recuerdo hace 15 años, por ejemplo, que en aquella época había cortadores mejores que los de ahora, o hace 10 años, hace 25, ¿no? ¿No lo recuerdas ahora mismo? Yo recuerdo muchas cosas de esas, pero más que los toreros, lo que les cambia son las empresas o son los ayuntamientos, creo que son los que les puede cambiar, ellos son toreros y la torería la tienen en el cuerpo y en el alma, y tienen esa afición, entonces lo que les puede cambiar son las empresas o los ayuntamientos, que en uno, has dado cuenta que yo nunca he contratado a nadie, aquí han venido, se han inscrito, ha habido veces que se han inscrito hasta, no sé, han pasado de las mil personas lo que se han inscrito, hay que tener en cuenta que esto nosotros lo pasábamos por la comisaría de Policía Nacional, o sea que todos los que se inscribían íbamos y lo comprobábamos con la policía, con el comisario de la Policía Nacional, o sea que esto se puede dar crédito como así consta en los libros, como así consta en la historia del comisario que fue el que hizo toda la redacción de todo esto. Entonces esto, bueno, ahora mismo una empresa pues tiene contratados a lo mejor, son de las cosas que yo no tengo por qué meter, pero puede tener contratados a 20 o 15 o 16 personas, o un ayuntamiento, pues si vas a este sitio, pues no vas a torear en este otro lado, bueno, es todo lo que se comenta, todo lo que llega a mis oídos, y verdaderamente si sales a la calle y preguntas, pues creo que de los de antes te lo dirá el 90%, y los de ahora pues a lo mejor te lo puede decir solamente un 5 o un 10, que se puedan atrever a decir muchas cosas de estas, porque claro, la competencia es económica, económica por parte de los empresarios, y si uno se va con un empresario, pues se le ha quitado a lo mejor al otro, hay mucho, tú date cuenta que aquí, bueno, pues empezaron de una forma y luego por la zona de Valencia creo que hay también bastante, es un mundo un poco complicado, y como la vida ha cambiado tanto, hay gente, oye, pues que si se gana un dinero, cosa que me parece lógico, es normal, además un empresario está para ganar dinero, y un ayuntamiento, si no es para ganar dinero, es para hacer las cosas bien, y si las cosas se hacen bien, tampoco hay que dar lugar a muchas cosas de, pues por lo menos oscuras. Carlos, vosotros, ¿qué es lo que no juzgáis? Por ejemplo, ahora mismo en la plaza de toros de repente llega un cortador, le da por saltar el toro por encima, y todo el mundo aplaudiendo al joven, vosotros eso no lo, que salte por encima del toro, para el memorial, no, no. Bueno, todas esas cosas. Pregunto, no, pregunto. Sí, aquí se empezó a premiar el corte, luego como vinieron cortadores de todos los sitios de España, date cuenta que aquí han participado en un año a 41, los demás años me parece que eran 40, y teníamos 10 o 15 reservas, la flor y nata de la torería, porque ahora se cansa los medios de comunicación, de empezar a decir los mejores, bueno, pues si son 15 mejores aquí, y 10 mejores en el otro lado, pues no pueden ser todos los mejores. Algunos tienen que ser mejores, otros regulares, y otros no tan mejores, como los que dicen. Aquí ha venido la flor y nata de la torería, al memorial. Yo te hablo del memorial, no te hablo de otro festejo, de otros festejos que se puedan hacer. Al memorial ha venido la flor y nata de la torería a cuerpo limpio. ¿Por qué? Porque había unas normas, que ahora ya no las tenemos, claro, en las capeas, había unas normas que se exigían para que el público que pagaba, tuviera la seguridad de que iba a ver a lo mejor, que para eso pagaba, que a lo mejor ese cortador pues no tenía su tarde y tal. Hay que, te voy a poner un sencillo ejemplo de un cortador que todos conocemos, que triunfó además con nosotros en Madrid, quedó triunfador nacional, no campeón, triunfador, ahora le llaman campeones, para nosotros es triunfo, el torero triunfa, no es campeón. Bueno, pues quedó en Madrid, y aquí en Medina había participado, pues yo no sé si 10, 12 o 14 veces, y había pasado sí a la final, pero nunca había quedado el primero. Y hay que darse cuenta de que el jurado de Medina del Campo, en sus momentos, había jurados de Valencia, había jurados de Cáceres, había jurados de Madrid, había jurados de La Rioja, había jurados prácticamente de todos los sitios, y por supuesto cortadores excepcionales de Medina del Campo, que jugaban. Y público al mismo tiempo, o sea, personas, quiero decir público, personas que a lo mejor eran un poco más neófitas, que también se necesita su opinión, claro, porque la gente que paga también tiene su opinión. Pasa igual que el Madrid y el Barcelona, a unos les gustará el Madrid y a otros les gustará el Barcelona, pero también hay gente de la Leti, del Sevilla o del Baracalto. Y teníamos el jurado perfecto, perfecto, para poder enjuiciar esto. ¿Por qué no quedaban a lo mejor aquí cortadores que quedaban en el Madrid? Pues porque Medina era exigente total, y se premiaba solamente el corte. Luego ya decían, es que por Arganda del Rey y tal, también hacen el recorte y tal. Pues entonces dijimos, pues por transigir un poco y dar colaboración a todos, también premiábamos el recorte y el quiebro. El salto era como una suerte, también lo premiamos, pero como una suerte especial. Quedábamos un trofeo especial, remunerado económicamente, con un trofeo también satisfactorio. Que me parece que el primero fue un torero de Castellón, el que se llevó este premio. Y luego después, al final, como ya todo esto se introdujo, dijimos, no, Medina tiene que ser el corte, porque es la auténtica suerte, es la primera suerte del toreo, y esa es la que hay que premiar. Y así, ahora mismo, es la que estamos premiando. El corte y las demás suertes no se premian. No es el premio, solamente el corte. ¿Cuándo entregan los premios? Cuando hay que finalice San Antolín, ¿deáis a conocer los ganadores? Exactamente, junto con una serie de homenajeados también, del mundo flamenco, que ya se darán los nombres, y cortadores, cortadores de los diantes, pues se darán los premios, prácticamente a finales de octubre, como esta temporada pasada. Y siempre, bueno, pues amenizado por algo, ¿no? Siempre suele ir a buscar ahí... Habrá que intentar, si la colaboración es buena, y es la que nosotros deseamos, por eso yo nunca me gusta adelantar los acontecimientos, de las cosas que tenemos en mente, porque también pueden fallar. Entonces, si las cosas no están seguras, buena gana de airearlas. Lo que sí me gustaría, porque luego se me olvida, muchas veces nos ponemos a hablar, es dar las gracias a esta casa, sobre todo a su director Javier Cuevas, a todos los profesionales, tanto de prensa, de radio y de televisión, porque sin vosotros que difundís todo esto, verdaderamente y honradamente, como lo estáis difundiendo, esto no se lograría. Y este año también quiero agradecer, pues, a todas las personas que han colaborado, todas las empresas que han colaborado con el cartel, así como con la donación de trofeos, ¿eh? Y sobre todo, a estos dos artistas, que también tenéis en esta casa, que han confeccionado este cartel del memorial, anunciador del memorial, José María de la Fuente Pinturas, de este año, ¿eh? como son José y Julio, que verdaderamente son unos grandes artistas, a los cuales agradezco las atenciones que conmigo personalmente tienen. Pues, Carlos, muchísimas gracias, ya lo haremos cuando falte menos para las fiestas de San Antolín, como cada año, bueno, pues me cuentas un poco tu visión de las fiestas y que sea todo un éxito, que no haya que lamentar ninguna desgracia, cuando hablamos de toros, pues es lo más importante, que todo salga fenomenal, ¿no? Que no ocurra nada y que se diviertan tanto los portadores como vosotros, como el público que va a la Plaza de Toros, que es un poco, pues para lo que se prepara y se elabora este espectáculo. Que nos divirtamos todos, que esa es la mejor noticia que se puede dar y que todo salga perfectamente y bien. Muchísimas gracias, Carlos, y buenas noches. Aquí.